La lucha libre es una pasión en muchas partes del mundo y Chile no quiere quedarse atrás con esto que es una verdadera moda. Reviviendo el fenómeno de los titanes del ring, decenas de jóvenes intentan devolver la gloria a una actividad deportiva que quiere levantarse. La periodista Loreto Moya conoció a estos nuevos luchadores. Sin duda los titanes del ring marcaron la historia de la lucha libre, el orgullo de los contendores y la idolatría de jóvenes que hoy quieren renacer esta actividad deportiva. Y es que nuevas generaciones no olvidan a los maestros. De los titanes del ring, aparte de los recuerdos, teníamos también toda nuestra sapiencia. 30 años después estos jóvenes intentan mantener su legado. La agrupación Revolución Lucha Libre, que tiene cerca de 30 integrantes, lanzó la temporada de su espectáculo Gladiadores. Nada menos que en la cárcel Santiago 1, con un público que disfrutó a rabiar. Los chicos se sienten demasiado bien, demasiado increíbles, porque venir a entregar a esta gente que también tiene su propia lucha a este espectáculo y como lo gritan, es un pago demasiado grande. Lo recreamos, salimos de la mente que estamos privados de libertad. De salir toda la rutina de todos los días, que todos los días es lo mismo, y de salir a todos lados. Uno de los luchadores de la RLL que conocimos en este combate fue Coyote. Hola, soy Coyote, luchador de Revolución Lucha Libre. Bueno, acá tengo algunos de los trajes que he ocupado y que sigo ocupando, obviamente. Están un poco de los cusá antaño, anteriormente, que comencé cuando era muy joven, con truza olímpica. Después fue variando y fue perfeccionándose un poco el tema de la estética de Coyote. Acá les voy a mostrar el último traje que me diseñé. Aquí cambié un poco los colores, yo normalmente uso el blanco y el rojo. Aquí quise hacer un cambio un poco más notorio. Necesito algo súper flexible porque la velocidad, la lucha aérea es de mucha pirueta. Entonces necesito algo cómodo. Estas son las botas antiguas, están un poco a maltraer porque las he utilizado bastante. Tienen que tener una suela resistente y blanda por las caídas. Y obviamente tienen que tener una altura propicia como para proteger los tobillos. Ahora les voy a mostrar lo que yo como para ir con la energía suficiente al gimnasio. Esto es como un ritual. Normalmente yo me lo hago una a dos veces al día. Vamos, para mostrarles un poco la rutina de ejercicios que yo hago diariamente. Coyote realiza diariamente esta rutina en un gimnasio de Cudahuel. Ahí es ayudado por Macho, otro luchador. Acá tenemos a un exponente de la lucha libre, uno de los más pesados y los más fuertes de evolución. Macho, que se caracteriza por la gran potencia física que tiene, el gran tamaño, la gran envergadura. Acá tengo todo lo que yo necesito deportivamente y todo lo que me gusta deportivamente. Y todo lo que me gusta también en el ámbito histrónico de la actuación. Yo profeso el arte de la lucha libre aérea. Que esto, todo esto, considera todo tipo de movimiento, todo tipo de piruetas que son en el aire. Al momento de la lucha, al momento de la prueba y del espectáculo mismo, ahí no tenís colchoneta, no tenís ninguna medida de seguridad, sino que solamente tu expertise y solamente lo que trabajaste para lograr hacerlo de una forma óptima. Mi sueño es establecer la lucha libre en Chile como cultura, con mi agrupación, con Revolución Lucha Libre. La lucha ya no es lo de antaño, pero estos jóvenes siguen tratando de que no muera. Cada semana una pelea le da vida y hace que la pasión de la lucha libre se transmita, también a todos sus fanáticos. La esperanza de revivir a los titanes del ring en las manos y el corazón de estos luchadores.